Y se calculan en más de 18.000 las víctimas de este crimen. Las FARC poco o nada han reconocido sobre este caso. Sin embargo, las evidencias apuntan a que fue una estrategia de la entonces guerrilla. Una de las caras más brutales de ese reclutamiento de menores por parte de las FARC y también de la arremetida de la Fuerza Pública contra una estructura guerrillera conformada por un 40% por niños fue la llamada Operación Berlín. Alejandra, sucedió entre diciembre del 2000 y enero del 2001. Allí murió un número indeterminado de menores de edad que entraron a las filas guerrilleras con amenazas. Fueron sometidos a violencia sexual y hasta fusilamientos por parte del grupo guerrillero. En 1997, las FARC iniciaron una despiadada campaña de reclutamiento de menores. Niños desde los 10 años fueron sacados de escuelas y hogares campesinos en el Guaviare, Meta y Putumayo. Mi hermana fue secuestrada por las FARC. Después de cuatro meses por no tener dinero, me dijeron que fuera al frente para que la soltaran, ya que ella sufre de ataques y no teníamos dinero para pagar. Entonces me llevaron a mí no como secuestrado, sino que hacía parte de las FARC. Este testimonio hace parte de un grueso expediente en la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí se intenta reconstruir la forma en que al menos 150 niños terminaron en una columna móvil de las FARC y cómo estos mismos menores se convirtieron después en los protagonistas de uno de los golpes militares más cuestionables, la llamada Operación Berlín. Alias el Mono Ojoy dijo que me habían seleccionado para integrar la columna móvil Arturo Ruiz, la cual tenía que desplazarse para un lugar del Magdalena Medio, a realizar un trabajo muy especial porque a los cabecillas que estaban allá les había quedado grande el trabajo. Iván González, exmagistrado de la JEP, investigó el caso y encontró que al menos el 40% de esta estructura estuvo integrada por menores de 18 años. Esta columna en última fue creada en el año 2000 en el campamento El Borugo que estaba ubicado en la Macarena, en el departamento del Meta y se configuró con aproximadamente 360 personas, de las cuales, según lo recuerdo, más o menos 150 eran niños menores de 18 años. Los testimonios revelan que en un periodo de cinco meses la columna móvil Antonio Ruiz hizo un desplazamiento desde el Meta hacia Albichada, después pasó por Arauca y Casanare. Llegaron a Boyacá, en donde se organizaron por cuadrillas. Finalmente, en el año 2000, entran al departamento de Santander, puntualmente al páramo de Berlín, en donde muchos encontraron la muerte. Lo hicieron en algunas ocasiones en volquetas o en vehículos motorizados, en otras ocasiones lo hicieron en lanchas y en otras ocasiones lo hicieron a pie. Las condiciones realmente de la travesía de estos 1.100 kilómetros dejaron a muchos niños realmente, digamos, agotados, cansados. Ellos nos relataron, por ejemplo, que cuando llegaron al páramo de Berlín, llegaron muy cansados, con hambre, sin suficientes provisiones, que estaban, pues obviamente, sometidos a caminatas largas. Desde el 8 de diciembre hasta el 15 de diciembre no se probaba alimento alguno, motivo por el cual el burro hizo una reunión y organizó tres escuadras de 10 personas cada una. Dijo que tratarán de salir y buscar alimentos. Funcionaba una columna de enfermos. Con los enfermos eran 111. Uno de los menores desvinculados, enfermo de paludismo, señaló. Aplicaban una droga, pero no mejoraba. El armamento y la dotación la traía otro guerrillero menor, que se entregó conmigo. El ejército les seguía los pasos. Carteles como estos eran esparcidos por los helicópteros. Fueron sometidos a consejos de guerra guerrilleros y en algunos casos se dio muerte a quienes intentaron desertar de la columna móvil Arturo Ruiz. Según lo que nos reportó la fiscalía en su momento, hubo por lo menos seis menores que fueron fusilados por el intento de deserción. No lo hacen porque el cucho los tiene amenazados. Que guerrillero que se deserte y se deje coger será fusilado por traidores a la causa. Pero esta no fue la única práctica aberrante de las FARC. Algunas otras de las víctimas relataron también algunos casos de abuso sexual de parte de los comandantes o de los mandos de estas columnas guerrilleras. En una entrevista hecha a una menor después de su desvinculación, ella aseguró que nunca ha tenido relaciones sexuales, sin embargo, fue obligada a colocarse el dispositivo llamado la T para no tener riesgos de quedar embarazada. Varios crímenes de guerra fueron documentados durante la fase de reclutamiento y entrenamiento por parte de las FARC. Pero lo que vino después con la arremetida del ejército fue un verdadero paño de sangre. Informes de inteligencia en poder de este noticiero revelan cómo las tropas del ejército conocían que la columna móvil Arturo Ruiz tenía un alto porcentaje de niños. En noviembre del año 2000, cuando las tropas del ejército avanzaban hacia el páramo, los diarios del ejército reportaron. Se informa que los integrantes son menores y que deben separarlos para llevarlos a burro. También se dejó la constancia de la deserción de varios niños. Fue entregado al juzgado de menores, 15 años de edad, natural de Vistahermosa, Meta. Hacia octubre, quizás, del año 2000, llegaron al departamento de Santander. Allí, en el departamento de Santander, se presentaron los primeros enfrentamientos con una facción del ejército nacional, con una estructura del ejército nacional. Y particularmente, pues es notorio, digamos, el enfrentamiento que se produjo en el páramo de Berlín, en donde se produjo, digamos, el mayor ataque y las mayores consecuencias. Casi 3.000 miembros del ejército fueron condecorados por una victoriosa operación. Pero 21 años después, las evidencias en poder de la JEP revelan espeluznantes detalles de una cadena de violaciones a las que fueron sometidos los menores, tanto por las FARC como por el ejército. Se encontró que efectivamente el ejército incurrió en excesos. En excesos y en comportamientos, incluso comportamientos criminales. Algunos de los muchachos que rindieron su versión ante la JEP narraron en la Operación Berlín se entregaron algunos niños guerrilleros y a pesar de haberse entregado, digamos, al ejército, fueron asesinados por el ejército después de que ya estaban, digamos, rendidos. En la JEP hay 37 excombatientes llamados a responder por el reclutamiento de menores. Entre ellos está Timochenko, quien fue condenado por estos hechos en la justicia ordinaria. También hay nueve excombatientes que participaron directamente en este caso. Pero hasta ahora ninguno de los jefes guerrilleros ha reconocido los vejámenes a los que fueron sometidos los menores.